Iberoamérica es cooperación. Una cooperación feminista que busca la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Una cooperación diversa y multicultural. Que no discrimina. Y no entiende de raza, color, sexo, idioma o religión. Es una cooperación horizontal, flexible y multiactor. Una cooperación basada en la sostenibilidad. Compromisada con el medio ambiente y la lucha contra la mudanza del clima. Iberoamérica es cooperación. Una cooperación bilingüe que habla español y portugués. Iberoamérica es cooperación.